Ah, ya ha llegado ese momento que había estado esperando Por lo menos este momento incómodo en el que tengo que estar cobrando apuestas Porque los involucrados nos han tomado la delicadeza de cumplirlas Solamente uno, hay que decirlo Mi respeto es para Oribe Peralta Ahorita les platico por qué Porque coincidió con todos los videos que hago Con todas las interacciones que hago Que estuvimos apostándole antes de que iniciara el torneo A varios presidentes de la Kings League Américas Y adivinen qué, todas las apuestas las ganamos ¡A huevo! Ahora la pregunta es ¿Van a pagar? Porque me deben un chingo cabrones ¡Ya! Quieranse un poquito Si tienen palabra o no Comencemos por el que sí pagó Oribe Peralta Presentación de uniformes de toda la Kings League Y salió ahí como que la polémica de qué queríamos apostar Y estaba mi carnal y demás Y total que terminamos apostando por el partido que íbamos a jugar El primer partido, el primer encuentro que jugábamos ¿Qué vas a apostar? Lo que quieran ¿A que qué? ¿A que juegas? Vamos a ganar Que juego ¿A que juegas? ¿Y marcas o qué? ¿Qué será? ¿Qué? Es como tienen... Mira así ¿Qué será? Sí, hay que apostar 5 playeras Compramos 5 playeras de ustedes y las rifamos Y tú compras 5 jerseyes ¿Va? Me parece bien 5 jerseys Sí, señor ¿Listos? ¡Está bien! ¡Con tacos cabrones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Gol! ¡Toma! Caballero dentro y fuera de la cancha ¡Bien güey! ¡Gabó! ¿Listo hermano? Está apagado viejo Apagado Ahí lo tienen El buen Oribe Peralta Por eso me cae bien Desde hace un chico de tiempo Conserva esa nobleza Y conserva ese valor en su palabra Oribe, tú muy bien No le tuvimos que cobrar Él llegó Inclusive mi hermano estaba de viaje Él llegó y me entregó las camisetas Y cumplió Bien Oribe Chido Ahora Vámonos Con los deudores Veamos ¿Con quién conversamos? Con El Chicharito El Chicharito Ya que estamos con Olimpo United Le aposté a su team manager Que es Oribe Peralta Pero el presidente Chicharito Tuvo la confianza en su equipo Inclusive antes de conocerlo En que iba a ganar El Chicharito apostó Que le iba a ganar a Carlos Vela En goles Cuando hicimos el primer escorpión al volante Con él Primero yo le dije que si se rapaba Y no quería Y así terminó Rapado Eso es karma Cabrón Eso es karma Por negar tu apuesta Y por no después no cumplirla Terminaste así Y después dijimos que Se pintara el pelo de color Y no lo hizo De rosa Y no lo hizo Pero el karma le llegó Y se quedó pelón ¿Vas a ganar a Pecheca Los Vela de goles? Si le vas a ganar Huevo Híjole Si no le ganas ¿Qué? Una pinche apuesta Si no le gano A ver qué Una Te rapas No porque ya vas a peor Ahora se rapó Por el pinche Diego Otra vez Cabrón Bueno Ahora te pintas de rosa Los pinches pelos Va A mí también me pasó En algún momento Pero ahorita no estamos hablando de mí Después de esa apuesta Que no pagó Ahora veamos Si ya le crecieron huevos al chicharito Y ya tiene palabra Porque esto fue lo que apostó Hace que voy a ganar ¿Qué? Te vas a poner la camiseta Del equipo en el que vaya a jugar Sea el que sea Ajá Ok Y vas a decir Javier el chicharito Hernández Es mi Dios En exclusiva Nunca lo he querido aceptar Javier el chicharito Hernández Es mi Dios Y tú Si pierdes En un gol que metas Te tragas una pinche tarjeta amarilla Pero te pones la máscara Festejando peluche en el estuche Listo Ahí está Ahí está la apuesta Eso sí Es que sí A ver A ver Primero ¿Quién ganó la apuesta? Olympos United En sexto lugar Peluche Caligari en segundo lugar Ganamos Eso ya queda claro ¿No? Ahora No me ha pedido el chicharito La máscara del escorpión Y una vez que se la dé Pues va a estar cabrón Porque nada más ha metido un gol En todo el pinche torneo Esperemos que se suelte Y meta un chico de goles Pero en el próximo gol Cabrón Voy a ir a Guadalajara Te voy a dar la pinche máscara Y tienes que cumplir Pinche chicharito Me vale madre Lo que vaya a decir la prensa De todos modos te critican Hagas lo que hagas La afición Y los periodistas te critican A huevo Entonces ya Ni modo cabrón Acostúmbrate Pero Cumple tu palabra Metes gol Te pones la máscara del escorpión dorado Y festejas gritando peluche en el estuche Y te tragas tu tarjeta amarilla Porque te lo mereces cabrón Yo jamás Me atrevería A decirle a toda mi gente Que vaya en este momento A las redes del chicharito Para decirle Chicharito no te hagas wey Cumple tu apuesta Contra el peluche caligari Y festeja con la máscara del escorpión dorado Nunca podría decirle a la gente Que vaya Y le escriba eso En todas sus redes sociales Que ahí están saliendo en la pantalla Por si no lo seguían Siganlo Y nunca yo pediría Que vayan Y lo hagan Ahorita Ahí está Esa es la apuesta Del buen chicharito Que tiene que pagar Después Vámonos con otra apuesta Estamos de acuerdo Vámonos con Muchachos FC Con el buen Jero Frechas Jero me debes dos cabrón ¿Quieres apostar? Apostamos un asadito Un asado Un asado O sea Tú le haces todo el asado a mi equipo Y yo todo al tuyo Me parece bien ¿Va? Cerrado Me gusta ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 No ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ay! Jero Frechas Marcador por favor Gracias Gracias Peluche Caligari Ganó A muchachos FC ¿Cuándo vas a hacer el asado? Jero Los argentinos Hacen un asado De dioses Ya me estoy saboreando esa carne ¡Qué delicia cabrón! Por favor dime ¿Cuándo te llevo a mi plantilla de 25 personas? De jugadores Cuerpo técnico Obviamente Para que nos hagas el asado O yo te pongo el lugar No te preocupes Tú llega y cocínalo O manda a tu gente Lo que tú quieras Jero Pero dime ¿Cuándo vas a pagar? Jamás yo le pediría a la gente Que vaya a las redes de Jero Frechas A decirle Jero No te hagas güey Y págale el asado que le debes A todo el peluche Caligari Jamás me atrevería a poner las redes sociales aquí Y pedirle a la gente que vaya Y le escriba por todas partes ¿Cómo crees? No jamás Pero no solamente esa apuesta era Sino otra apuesta que ya estaba cantada ¿Quién va a quedar más arriba de la tabla? Es la apuesta ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué quieres ganar? ¿Qué quieres perdón? Bueno ¿Qué apuesta hacemos? A ver Vas a hacer un sketch Con tu mujer Sí Declarándote El fan número uno De El dios escorpión dorado Y se lo dices así Muy serio así La chica Y tu mujer reacciona Y acepta que tuvimos Un noviazgo Cuando éramos jornal Bien Ok ¿Quién queda más arriba de la tabla? Veamos Muchachos Muchachos FC Octavo lugar Peluche Caligari Segundo lugar No mames ¿Qué chingón es esto de las apuestas? No hay pedo que sea ficticio Yo sé que me amas cabrón Lo del asado requiere un poquito más de producción Yo sé Tienes que venir Etcétera Pero ahorita tienes la posibilidad de hacerlo ya we No te limites por mí Haz el sketch Y sácalo ya Porque yo sé que tienes palabra No mames Imagínense un argentino que no tenga palabra Imagínense Jero Frechas Presidente de muchachos FC Sin honor Y sin valor en su palabra Eso no podría pasar cabrón Entonces Espero El asado para todo mi equipo Y el sketch Donde te declares fan del escorpión Y este Donde tu esposa también participe Etcétera Etcétera De esos videos super chingones Que haces Virales muy divertidos Pero que ahora tendrán como eje central Un tributo al escorpión dorado Apuestas son apuestas cabrón Ay no mames Ya se me abrió el apetito Nada más estar pensando en todo Ahora Vamos con Huesco Vamos a hacer una apuesta Una apuesta Vamos a apostar el primer partido Que vayamos a jugar ¿Quién gana? Ah el primer partido Si de huevos Gana el primer partido ¿Cuánto te dan de domingo? No 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 Digamos usted cuánto apostamos ¿Cuánto? Yo lo veo ahí Yo no sé si usted tenga la suficiente Este vale más que todos tus estudios Si tuvieras Bueno vamos a hacerlo real ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto? ¿Cuánto te dan de domingo? ¿En la Kings cuánto te pagan? No en la Kings Una puta mierda A ti también Que la gente diga cuánto Y cuando la gente diga cuánto Nosotros lo hacemos real ¡Gol! Prepara punta ¡Cinco! ¡Gol! 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 Vamos a ver quién ganó ¡Sí! El peluche Caligari Le ganó a Huesantos El equipo de Huesco Veamos cuál es el comentario Con más de 5 mil likes 50 mil pesos Y que se vaya a alguna asociación de perritos Esta chida está puesta Porque yo gano el honor Y los beneficiados en este caso Son un montón de perritos Y ese dinero no pasa por mí Entonces Huesco Son 50 mil pesos Mexicanos Te doy la asociación Y mándame nada más el recibo Publica el recibo O mándamelo por mail O como tú lo quieras mandar Por mensaje Como quieras Huesco La asociación Yo la elijo Por los que no tienen voz Esta asociación Se dedica a rescatar perritos De la calle Y los ponen en adopción Y yo los conozco Sé su trabajo Entonces sé que es una asociación chida Ahí yo adopte un perrito Que es el que tenemos hasta la fecha El buen peluche Entonces pues cuando quieras Hazles el transfer Hazles la donación de 50 mil pesos Y mándame el recibo Y ya con eso estarás avalando tu palabra Y estarás mostrando Que realmente eres una persona Que tiene valor en sus promesas No te detengas Huesco Hazlo ya Hoy mismo Yo sería incapaz de decir a la gente Que vaya en este momento A tus redes sociales A decirte Huesco Donan los 50 mil pesos Para los perritos Después de que perdiste la apuesta Con peluche Caligari Entonces no vayan Bueno sí, sí vayan Porque esto es para los perritos Así que ahí les dejo Las redes sociales Del buen West Hall ¿Qué hay que postar algo? Antes de que empiece Una cejita Una semana de streaming Poniéndote la camiseta Del peluche Caligari Y ustedes ¿Qué voy a hacer yo? No, nosotros hacemos videos De YouTube Tenemos más suscriptores ¿Tres videos? ¿Tres videos? ¿Tres videos con la camiseta de Pío? Tres videos con la peluche de Pío Ambos Bueno, tú ya ni subes nada Listo Venga Ya, apuesta Ya está Todos están detestidos Una semana Con la camiseta de Peluche Caligari En los streams de la Rivers Y tres videos de YouTube Con la camiseta de Pío En el escorpión dorado Y en el güere Pues bueno Nada mal para el primer split ¿No? Así se me sale esto de las apuestas Gracias Ya veremos qué tal Más adelante No sé si van a querer Apostarme más Para vengarse O van a pensarlo dos veces Antes de Aceptar una apuesta Conmigo Entonces Ahí están todos los deudores Ustedes ayúdenme a cobrarles Yo estaré esperando A todos ustedes Que me deben Después de perder Esas apuestas Que paguen A la brevedad Háganlo güey Les conviene Porque así va a decir la gente No más Estos güeyes netas Si cumplen su palabra Como Oribe Peralta Y si no van a decir No mames güey No podemos confiar en ellos No vamos a volver A ver un solo partido De ellos No vamos a seguir O sea Les vamos a dar un follow Porque no podemos confiar Este Ni siquiera En que paguen una simple apuesta Eso haría mucha gente No sé si lo harían los demás Pero Eso pasaría Entonces Güey Por su bien Paguen la apuesta ¿Cuándo? Pónganle fecha Y cumplan Mientras tanto Váganos que aquí espantan Yo soy Alex Mundial Suscríbanse Pónganle like Pasen este video por la vida Y nos vemos próximamente En la World Cup La Copa del Mundo No mames Ahí no sé si apostar Estaría bueno apostar Con quien quieren Que haga la próxima apuesta De todos los que van a ir A la Copa del Mundo Pásenla chido Nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye ¡Guarda ya!